¿Qué pasa gente? ¿Cómo estamos? Aquí Rea en Fénix, a secas Estamos en el inicio de una nueva serie y he aparecido en esta sala pequeña de lo más extraña Así que bueno, os voy a comentar un poquito por encima Como todavía no se sabe nada de la tercera temporada de Girls Y yo no sé si voy a estar, ¿de acuerdo? No lo sé todavía, me lo estoy pensando No sé cómo va a ser la nueva, no sé si me apetecerá después de todo lo que pasó en la segunda Y si no sabéis qué es todo lo que pasó en la segunda Pues que hubieron muchos bugs, muchos fallos, en fin Cosas aparte que me tengo que pensar si estaré todavía en la tercera o cuando empiece o lo que sea Así que mientras tanto pregunté, hice una encuesta hasta por Twitter Lo pregunté también en el directo de ayer ¿Qué preferíais? Ya que tenemos una serie de Minecraft que es Rea Survival Aunque fue pensada realmente para jugarla en directo Y teníamos Fénix, que me pedíais mucho ¿Dónde está Fénix? ¿Cuándo vuelve Fénix? Bueno, pues pregunté que qué preferíais, una de las dos series, Fénix o Rea Survival Sería para el canal de YouTube Y la otra para hacerla en directos en Twitch Votasteis y ganó que queréis Fénix de vuelta al canal Y Rea Survival en Twitch en directos Así que bueno, aquí estamos Me parece que yo no puedo dormir sintiéndolo mucho con el corazón Perdón porque no tengo cama Acabo de empezar No sé qué puedo hacer Así que bueno, he aparecido aquí En esta habitación, como estáis viendo Vacía excepto por un cofre No parece que sea de estos de Redstone Así que vamos a ver qué sucede Un libro Sin firmar No soy fan de los libros sin firmar Ya lo sabéis Bienvenida Rea Hace mucho tiempo que abandonaste al Fénix Que tanto te protegió Y ahora debes demostrar que eres la misma que fuiste una vez Tu ingenio y tu sacrificio honraron los designios del Fénix Demuestra que eres la guerrera que siempre fuiste Y entrégate de nuevo a su poder Vale, parece que no hay más Bueno, me lo voy a llevar Me lo voy a llevar No sé si esto es algún tipo de pista o algo Vale, a ver Sala cerrada, ¿vale? Yo creo que podría romper Pero no vamos a hacerlo así Ya que Dice Tu ingenio y tu sacrificio honraron los designios del Fénix Así que yo creo que se refiere a que tenemos Que ser listos A la hora de salir, ¿no? Yo diría Que ser fiere a eso Vale, vamos a ver Vale, estos son Típicos cuadros, ¿no? Entonces el cofre mira para allá Pues no Me ha dejado todo mal Vale, entonces por aquí No No Vale, parece que los cuadros no son la salida No hay nada más en el cofre Bienvenida, Rhea Hace mucho tiempo que abandonaste al Fénix Que tanto te protegió Y ahora debes demostrar que eres la misma que fuiste una vez Vale, pero encerrándome como te lo demuestro Tu ingenio y tu sacrificio honraron los designios del Fénix Demuestra que eres la guerrera que siempre fuiste Y entrégate de nuevo a su poder Vale Vale Demuestra que eres la guerrera que siempre fuiste Vale, eso es fácil Pero ahora mismo no tengo nada para pegarme con nadie Entonces, no sé Tu ingenio y tu sacrificio honraron los designios del Fénix Demuestra que eres la guerrera que siempre fuiste Vale Mi ingenio y mi sacrificio Mi ingenio y mi sacrificio No tendré que morir de hambre, ¿no? No, es que no quiero romper nada Yo que sé Vale, no parece que haya nada Y... O sea, estoy andando hacia adelante, ¿vale? No os estoy engañando O sea, ¿veis algún bloque diferente? Exceptuando los que claramente están iluminados de otra forma No entiendo A ver Tenemos cuadro de pinocho En los laterales, digamos Y cuadro de señor de espaldas Bueno, laterales Es que es cuadrada, ¿no? Vale, no es rectangular Es rectangular No es cuadrada Vale Si esto es una construcción Lo suyo sería Que la puerta Bueno, podría tener puerta aquí Pero ya hemos visto que no O puerta aquí ¡Ah! Easy peasy Una lever Hola Vale Vale, 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 vale Quita, quita, quita Vale Este y este No se podían Traspasar Vale Pero este sí Y nos da una lever ¿Este también se puede? Jeje o el play A ver A ver, a ver, a ver Si aquí nos dan una lever Es que hay que ponerla En algún sitio Pero A ver Yo podría romper esto Sin más Pero si me han dado O sea, esto sería La fuerza bruta, ¿no? Dice que yo soy una guerrera Y que me ingenio O sea, tenemos que salir De aquí sin romper Vale Con ingenio Con ingenio Vale, entonces Tenemos una lever Hay que ponerla En algún sitio Le hemos encontrado Madre mía O sea, pierdo la orientación En una caja Vale, le hemos encontrado Aquí Easy peasy Easy peasy Vale Y entonces Al lado contrario Al que está mirando El chest Vale Puede que esto sea La salida Vale En realidad es lo único Que parece que está Hecho de otro material Porque aquí Por ejemplo Está todo hecho Del material este blanco Las paredes son Del material blanco Y esto es como De tierra Vale Esto tiene que ser La salida Si esto es la salida Y me han dado una lever Es que hay pistones Y si hay pistones No No Madre mía Pues menos mal Que esto era Mi ingenio Porque lo que estoy haciendo Es en serio Y error En serio No, esto obviamente no Esto es un bloque Vale Vale a ver A ver A ver A ver A ver Esto Podría ser Esto podría estar vacío Sabéis O sea Podría ser Que este bloque No estuviera Y podríamos pasar A través de él Pero está Sin embargo está ¿Por qué está? ¿Qué tapa? No tapa nada En serio En serio Una araña ¿Dónde estoy? ¡Oh! ¡Ay! ¡Qué monada! ¡Pero! ¡No, no, no! No, no, no Pero es de día ¿Por qué me ataca? ¿Por qué me ataca? ¿Dónde estoy? ¿Qué está pasando? Quítate Quítate Me matará Me matará Madre mía Del amor hermoso Un día, ¿eh? Vale O sea Muy bien ¿Qué es eso? ¿Qué es eso de ahí arriba? O sea Es como un pollito A ver Que me suba por aquí Parece hecho adrede Es como un pollito ¡Ay! ¡Qué monada! O sea Parece Que es un pollito Saliendo del cascarón O sea Como que me representa a mí ¿No? Yo acabo de salir Del cascarón En Fénix ¿Hay algo por aquí? No, parece que ya no hay nada más Vale Vale, vale Pues sí Esta era la puerta Ok, ok Vale, vale, vale Pues Pues ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Eso es una casa? Porque eso es cobblestone Hola Hola Oli Oli No sé ¿Qué es esto? Ahí va No tiene puerta No tiene puerta Vale Yo creo que puedo dejar ya El libro, ¿no? Aunque me toca un poco la moral Tu ingenio y tu sacrificio Vale que hemos salido con ingenio Pero sacrificio De momento sacrificio ninguno Vale, vamos a hacer una cosa Vamos a pegarle puñetazos a los árboles Vamos a empezar por este Que mola bastante Pero bueno Ya sabéis cómo funciona esto Vamos a coger madera Y ahí hay una mesa de crafteo O sea, es que no voy ni a... Vamos, básicamente ¿Esto qué es? Vale Vamos a irnos ahí No sé si llevarme a la mesa de crafteo Porque no es mía en realidad Pero bueno Esto está aquí Y yo qué sé Y me lo llevo Me lo llevo Vale, a ver Esto es como raro Esto es como raro Pero yo me lo llevo Vale, ¿y ahora cómo salimos? Por las lianas Vale, estupendo y maravilloso Vale, vamos a ver Entonces Yo me acerco aquí Porque esto es lo único que conozco O sea, me da un poco de miedo No sé dónde ir Vale, vamos a hacernos Pues lo de siempre Vale, un pico Y vamos a irnos Por aquí mismo Hacia abajo Luego lo taparé Porque esto nada más Que es para coger algo de piedra Ya sabéis Los inicios en Minecraft Como son Lo que voy a hacer Es directamente Hacerme herramientas de piedra O sea, paso de ir Por ahí Con todo el set de madera No tiene sentido A estas alturas de la película Vale Vale Ahora sí Nos hacemos el de piedra Este no lo quiero para nada Y vamos a coger Para podernos hacer de todo Yo creo No tengo comida Así que no me gustaría Irme muy abajo No quiero explorar una mina Ahora Ni nada parecido Mi nivel de minin Ha llegado al 1 What the fuck is this Ok Vale No sé Mola Mola Parece que Parece que Da niveles Por Por hacer cosillas Por Moverte por el mundo Al nivel 2 Vale Estoy Mirando A ver si con un poco de suerte Nos saliera carbón Así En los primeros Niveles De irnos Para abajo Espérate un segundo Tenemos puesto Si Tenemos puesto El brillo Al máximo Vale Pues 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 No veo carbón Hacer carbón Vegetal Me da Toda la pereza En realidad Mirad Hierro Bueno Hubiera Me hubiera hecho Más ilusión Encontrarme carbón Fijaos lo que os digo Pero bueno Vale Tenemos 3 de hierro No me voy a quejar Bueno Paso 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 De seguir cavando Porque no Yo tengo bastante Tengo un stack Con la tontería Vale A ver Voy a coger Tierra de aquí Ah pues Si llevaba un montón Encima Vale Me ha dado Ahí un tirón raro Vale A ver Vamos a hacernos El set Completo De herramientas Y todo eso Vale Vamos a ver El hacha La pala Vale Y La espada Vale Con esto Si te voy a demostrar Que lo valgo yo Fuertemente Vale Vamos a hacernos Otra Hacha Hacha Muy bien Otro pico Que lo tenemos Ya un poco regular 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 Lo tenemos reventado Vale A ver Esto por aquí Vamos a ir Como organizando Un poco el asunto Me llevo el palo Y bueno Me voy a llevar También el pico Este Yo que se Para usarlo De combustible O algo de eso Voy a llevar Un poquito Más de madera Vale Pero mi intención Es explorar Explorar Un poco A ver Que encontramos Pero este árbol Tío Esto no tiene mods De ninguna clase Entonces No No sé No sé ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Espérate Yo sé que tengo zoom Yo sé Yo sé que tengo zoom ¿Con qué teclado zoom? Zoom Con la Z Gracias Ahí hay fuego Ahí hay fuego Y tengo miedo Dame mi espada Aquí hay cosas raras En qué dirección Me voy ¿Qué es esto? ¿Qué hay aquí? No hay absolutamente Nada Hay construcciones Muy raras Muy raras Y lo que me llamaba Atención Es que no he visto Ningún animal He visto una araña Y de gracia Se está haciendo de noche Oh my god Vale Vamos a ver De noche Y sin nada Estoy un poco fuera Bueno Yo me voy a ir Mirad eso Pero esto Mirad Carbón 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 Vale Vale Yo creo que Con un poco de suerte Se nos hace de día No estoy segura Pero Se ha hecho de noche De golpe Se ha hecho de noche De golpe Y ahora me ha nacido De golpe también No sé Estoy poco consternada No entiendo A mí como funciona Esto Vale A ver Vamos a coger Carbón Vale Yo me había ido Ahí a una especie De mina Y a ras de suelo Tenía aquí carbón Vale ¿Y esto? Esto es sandesita O lo que sea De esta pulida Y esto es arcilla Por aquí Cosas muy Muy raras Esto es otra movida Como la de allí Vale Pero yo ya No sé Hacia dónde estoy yendo No sé ya Dónde queda el pollito Creo que el pollito Quedaba por ahí atrás Me quiero ir En la dirección A la que miraba Vale Eso obviamente No puede ser natural Vale Lo de antes quizá Pero eso no puede ser natural ya Eso es una casa Que me quería suicidar Y ya voy bastante mal No hay comida No hay persona O sea No hay nadie Ojo eh Ojo ¿Qué es eso? Un rollo morado ¿Viste a alguien Moverse por allí? ¿Viste a alguien Moverse por allí? Me cago en la leche Vale Esto tiene que ser Civilización Esto está lleno de Mirad Por allí he visto algo Por allí he visto algo Mirad Mirad Eso que se ve así Como raro Si aparto La vista Como que se ve mejor Vale Caña azúcar Ahí plantada Cholón Buah Eso es estilo doji Que vamos Setas Y todo así Muy natural Eso es estilo doji Que no Vamos Lo sabes tú Lo sé yo Y lo sabe el papa O sea Es que es así Vale Ahí hay una barca Que en todo el medio Como que no Tal ¿Qué está pasando? Aquí hay algo Un secreto No sé dónde me he metido Vale Esto obviamente es de alguien No, no No voy a Empezar a quitarle cosas A la peña Muy pronto empezamos Nosotros a delinquir Vamos a esperarnos un poco Esto tiene que ser De doji a la fuerza Aunque es muy rosa Esto tiene que ser de doji Pero vamos Vale Vamos a ver Si podemos continuar Qué bonito ¿No? Esta puerta Quito random Vamos a cerrársela No sé Yo estoy mirando A ver si por casualidad Había comida Yo creo que no le importaría Que cogiera un chuletita O algo así Mirad Creía que era un ser maligno Qué bonito No me acordaba De lo bien que construyen Mis compañeros Es una pasada Mirad qué huertos Mirad que todo Qué bonito No sé De dónde me estoy dirigiendo A ver Estos pasillos No le quiero quitar cultivos Pero se los quitaría ¿Sabéis lo que os digo? Un pollo Esto tiene que ser el spawn He llegado al spawn He llegado al spawn Vale Esto es el spawn Vale Y eso Eso Tiene toda la pinta Buah Y si me llevo unas patatuelas Y se las repongo Tengo muchas Hambre Casa de Espartan Casa de Armin Casa de Andaluz O sea Casa de Bruschita Se pronunciará No estoy segura Esto es la casa de alguien Esto es una granja de pollos Esto es una granja de pollos Mirad eso Perdóname Yo me tengo que alimentar De mis hijos Bien 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 Gracias Gracias A quien haya hecho La granja de pollos Pero mirad eso Vale Aquí hay vacas Vale Vamos a cerrar aquí Yo no he sido Yo no he sido No digáis nada No digáis nada Vale Parece que aquí haya muerto Y toda esta sangre Me está dando muy mal rollo Esta gente ¿Qué le pasa? Hacen cosas raras Bueno yo me voy Bueno yo me voy Podría decirte Podría decirse Y por aquí Hay unos torreones Estos guapos Con unas banderas Vale parece que estos son como Estatuas de De los componentes De los miembros De los componentes de los miembros Vamos a ver Son así como estatuas chibi ¿Qué es esto? Gorro de zorrito Oh Free carving Hay un zorro en ti O sea Esta es la estatua de free carving O sea Cada uno es de uno ¿Qué saqué yo? Ah Esto tiene que ser de muerte A ver ¿Y esto qué es? Casco templario Gameplay andaluz Mi espada a tu servicio Esta persona está como un poco fuera ¿No? Hola Jugadora desconocida What the fuck is this? Semillas de café Ah Esta estatua no me dice nada Parece la de auto Autopoyético Mi barco por una taza de café Vale Esa es sospechosa Que flipas Bueno Aquí tenemos a Praxo Sangre de Redstone Al buen Praxis Praxis Redstone Dame algo de Redstone El Congreo Tenemos aquí su siluro Madre mía ¿Qué? ¿Cuántos tiempos? ¿Ha ido no perigüe? ¿Qué es esto? Jugador desconocido ¿Este es otro? Jugador desconocido Hay gente Hay gente muy desconocida aquí Buah Este es el Papi Corner Madre mía ¿No nos dice nada el Papi Corner? Más alto, más grande, más Stonebrick Están como las cabras Bueno, el buen Murthy Que él pues nada de objetos Él una oveja del buen rollo ¿Esto por qué no como? No lo sé Algo está pasando El buen Murthy no nos dice nada La oveja sí que nos dice Quiero saber ¿Qué tiene que decirnos? Yo creo que me está dando Un lag muy hardcore Vamos a ver Vale, parece que ahora He tenido que entrar y volver a salir Murciánico, yeah Hola ponis de colores vibrantes El buen Murthy Qué loco Bueno, aquí tenemos a Omega Llama de Gilmón Mis cosas, mis cosas No sé Deben de ser cosas que dicen ellos Eso de mis cosas, mis cosas No lo tengo muy claro Jugadora desconocida Me da todo el miedo esto Mira, el bueno de Dojo ¿Le han puesto cejas? Corazón de bolo Doji MC Cómo no Muy Doji Aquí tenemos a alguien también Jugadora desconocida Es un sacrificio para salvarla Escúchame que en los demás Me ha asustado Que en los demás No nos han dicho eso Nos han dicho Jugador desconocido Jugadora desconocida Pero aquí dice No se queda un sacrificio Escúchame No se queda un sacrificio Tu ingenio y tu sacrificio ¿Cómo está eso? ¿Cómo está eso? Vamos a terminar de ver aquí la cosa Escudo espartano Espartan técnico Mi escudo y mi espada Y aquí tenemos al sabor latino Sabor latino Diter tus vainas Y aquí hay otra cosa No dice nada No dice nada Vale, entonces Uno no dice nada Vale, los otros oscuros Ponía Jugadora desconocida Allí también Desconocido, desconocido Pero aquí Que es la zona Parece más inaccesible De todas Jugadora desconocida Hace un sacrificio Para salvarla Hace un sacrificio Hace un sacrificio Tu ingenio Y tu sacrificio Me tengo que morir Vale, vamos a hacer una cosa No quiero perder Todo lo que llevo Vamos a hacer un cofre Vale Me va a faltar Uno de madera Vamos a hacer un cofre Lo vamos a poner aquí Sabéis, de forma ahí Como que provisional Vale Vamos a Cogerlo todo Lo vamos a meter aquí Vale Y como aquí hay agua O no sé que será más sencillo Si me mato de altura Pero claro Para matarme de altura Tengo que saltar De algún sitio alto Sabéis, a lo mejor Lo más fácil Voy a hacer un par Arriba de tierra Arriba de tierra Siete bloques No sé yo si con siete bloques Me voy a matar Ni que coña Vaya Y encima lo he hecho En todo el medio Que tampoco tengo nada cerca Para No me hago nada de daño No me hago nada de daño Es que morirme ahogada Me da toda la pereza En realidad A ver Vamos a intentar Yo creo que me puedo subir al árbol Esa y matarme O algo O aquí encima de papicornas Vamos a ver Voy a venir por aquí Aunque ahora voy a perder el hacha Pero bueno Ya la recuperaré luego A ver Me cago en la leche Verche No puede ser Tengo que poder subir Ahí arriba Creo Fijaos lo que os digo Que hubiera sido más rápido Si me ahogara Con la tontería De que Ay no me quiero ahogar Ay no sé qué Que es muy lento El proceso Más lento Es lo que estoy haciendo Vale a ver Vamos a subirnos Arriba a papicornas Nos vamos a matar Desde aquí ¿Nos haremos bastante daño? Yo diría que sí ¡Niaaaaaa! ¡Noooo! No me lo puedo creer Vale va Venga va Ahora sí Ahora sí que nos matamos Corre Antes de que regenere vida ¿Sabéis? ¡Noooo! ¡Sí! ¡Sí! Me maté Me maté Vale Ya apareció en el spawn ¿Y ahora qué? Me he muerto ¡Me he muerto! ¡Me he muerto! Mira está marcado Donde me he muerto ¡Ya está! ¡Ya he hecho el sacrificio! ¿Y ahora qué hago? Voy a recoger mi pala ¿Y ahora qué? Me he sacrificado ¡Ajá! ¡Rea la pollita! Vale ¿Y ahora qué? ¿Qué hago? ¡Me he muerto! ¡Señora! Vamos a acercarnos ¡Señora! ¡Me he muerto! ¡Señora! ¡Me he muerto! Vale Vale, 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 vale Cada uno tiene su cosita ¿No? Vamos a acercar a la real apoyita Para allá Escúchame Escúchame Real apoyita Real apoyita No te vayas No te vayas Vamos a empujar Hacia allí Esto demuestra Que he hecho sacrificio ¿No? Madre mía Es loco Venga Venga Yo puedo Venga Un poquito más Un poquito más Un poquito más Vamos a quitar eso ¡Oh! ¡Venga, mami! ¡Eres un pollo! ¡Venga, mami! ¡Venga, mami! ¡Venga, mami, mami, mami! ¡Señora! ¡Mira! ¡Señora! ¡Señora! ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿What? ¿What? ¿What the fuck? ¿What? ¿Qué está sucediendo? ¿Qué está sucediendo? ¡Ah! ¿Qué? ¡Soy yo! ¡Soy yo! ¡Soy yo! No me lo puedo creer O sea He hecho una foto Si quieres Pues ya está ¡Ya está, Fénix! ¿Me oyes? ¿Me oyes, Fénix? ¡Ya lo he hecho! He demostrado con mi ingenio Y con mi sacrificio Que puedo ser miembra Miembra? Miembra ¡Integrante de nuevo! ¡Ya estoy aquí! ¡Qué guay! ¡Qué mola! ¿Y qué dice? ¿Qué dice? ¿Soy yo? ¡Estoy on fire! ¡Sí! ¡Estoy on fire! Pues nada, gente Yo creo que lo vamos a dejar aquí Creo que ha sido Un capitulazo Para empezar Hemos podido salir De aquella sitio Que encima era Una especie de altar Con un pollito Saliando del cascarón Totalmente Nos simbolizaba a nosotros Saliendo del cascarón En Fénix Y luego haciendo el sacrificio Para que mi estatua Tomara vida En el servidor de nuevo Así que ya estamos aquí Lo próximo será Buscar una casita Hablar con los miembros Y todas esas cosas Dejarme en los comentarios ¿Qué os ha parecido? Y ¿Qué os gustaría Que hiciéramos en el próximo episodio? Así que bueno Lo vamos a dejar aquí Por mi parte sos todo Espero que os haya gustado Y poquito más Nos vemos en el próximo vídeo